Hubo en la antigua Grecia de hace 25 siglos, dos pensadores, profesor y alumno, llamados Leucipo y Demócrito. Ambos afirmaban y defendían la idea de que la materia estaba hecha de partículas muy pequeñas llamadas átomos. Pero sucedió que aquel momento de tanta brillantez en Grecia pronto se vio opacado. Y después, durante muchos siglos, la humanidad se hundió en una larga, casi interminable noche. Y los humanos nos olvidamos de la matemática y la medicina, olvidamos también la astronomía, física, todas las ciencias y todas las artes. Y la humanidad se olvidó también de lo que habían dicho Leucipo y Demócrito acerca de los átomos, hasta que alguien en el siglo XX decidió demostrarlo y lo logró. Los átomos existían, y por supuesto, aquel profesor y su alumno, tan lejanos en el tiempo, tenían razón. Ese personaje del siglo XX se llamaba Ernest Rutherford. Era británico, hijo de humildes granjeros, y tenía como pasiones la física y la docencia. En medio de todas las cuestiones pendientes de la física, Rutherford insistió en comprobar la existencia del átomo. Y cuando un alumno le preguntó para qué se empeñaba en descubrir algo tan pequeño como el átomo, Rutherford respondió, porque soy tan insignificante en el cosmos que me gustaría hallar algo más pequeño que yo. Quizás eso me llenaría de consuelo por un momento. Ernest Rutherford logró además el sueño de los alquimistas a lograr transmutar un átomo en otro, y sus aportes a la ciencia le merecieron el premio Nobel de Física de 1908. Aunque Rutherford nunca lo imaginó, su nombre lo lleva en un cráter lunar, un cráter marciano y un asteroide, además de un elemento de la tabla periódica. Rutherford había nacido un día como hoy, 30 de agosto de 1871, y a pesar de que su empeño era demostrar que existían partículas más pequeñas que él, la historia lo recuerda como un gigante de la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!